Hace unos meses, hace quizá un año, es complejo. Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, yo, es muy difícil aceptarlo. Ojalá que él un día cambie, pero hay cosas que no son permisibles. Si yo el respeto y hacer lo que hizo, como lo dijo su papá, no lo acepto en mi vida. ¿Tomarás acciones? A ver, no mi amor, gracias.